Clara, señores. Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con una agrupación que genera adicción a bailar salsa, que es la Sonora Carruseles de Medellín, Colombia. ¡Ay, la maravilla lo que tenemos aquí! Creada por el maestro Pachanga, que de verdad que le ha dado la vuelta al mundo realmente, en Japón, en Australia, de verdad que hay datos estadísticos de los conciertos de la Sonora Carruseles. Bienvenido y quiero que presentes a esta nueva formación, porque ustedes son herederos de otros carruseles que hicieron historia. Por favor, ¿tu nombre? Hans Certoche. Luis Taquito Ruiz. Daniel Marmolejo. Leonardo Sierra. Leonardo Sierra. Señores, lo mismo hacen salsa que porro, que cumbia, mezclan los ritmos. Y además, algo importante, que una de las cosas que todos los amantes de la salsa y amantes de la música se asombran de la Sonora Carruseles. Los timbres nasales de los coros. Esto, de verdad que ustedes han creado una marca con esos timbres. ¿Se puede cantar, se puede hacer una función teniendo catarro para... Y digo esto, digo esto por a veces la obstrucción en las fosas nasales para hacer esos timbres que hacen ustedes. ¿Cómo lo logran? Suena mejor, suena mejor con catarro. ¿Sí? Sí, suena mucho mejor. A ver, ¿podemos...? Por ejemplo, por ejemplo. Una demostración. Hay que cantar falloso. Vamos a recordar esto que dice así. Micaela cuando baila... Sí, señor. El búgalú arrebata... Cómo no. Micaela cuando baila... Sí, señor. El búgalú arrebata... Cómo no. Toda la gente la llama... Sí, señor. La reina del búgalú... Ay, 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 Micaela se botó... Ahí está la marca, señores, de la sonora carruseles. ¿Podrían repetir otra vez el timbre nasal? A ver, uno, dos y tres. Ay, 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 Micaela se botó... Y el marmoleo. Pero hagámoslo todo. Un, dos, tres, cuatro. Ay, 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 Micaela se botó... ¡Qué maravilla! Esa es la marca de sonora carruseles. ¿Hay alguna presentación aquí en Miami? Sí, vamos a estar en la ciudad de Jaya Lía, la ciudad que progresa, ¿verdad? Por supuesto que sí. En Jaya Lía, sí. En la cueva del pirata. Ah, ese es mi lugar. Aquí baila la estrella danzaria de la cueva del pirata. Vamos a gozar allá con todo el público de Cuba, Colombia y todos los latinos. Ahí van, ahí van. Con la sonora carruseles. Ahí van de todo. Hasta afganos van a la cueva del pirata. ¡Vaya chévere! Bueno, vamos a disfrutar, señores, de la sonora carruseles. ¿Qué nos traen? Vamos a hacer un temita bien chévere. Nuestra reciente producción que se llama, si no me ponen salsa de la voz, de Luis Taquito Ruiz. Taquito Ruiz, pero con los timbres nasales, ¿verdad? Sí, sí. A ver, vamos a disfrutarlo. ¡Sabor del bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! Si no me ponen salsa, no siento el swing. Pues fiesta ni rumba no es para mí. Me gusta la salsa con ají. Si tiene cuir y campana es para mí. Con clave se baila la salsa. Un buen tumbao en el piano. Me sabe a salsa sabrosa. Con timbal, campana y la conga. Si no me ponen salsa, no siento el swing. Si no me ponen salsa. Pues fiesta ni rumba no es para mí. Me gusta la salsa con ají. Si tiene cuir y campana es para mí. La salsa me pone contento. Si se toca con sentimiento. Es importante el condimento. Que da el sabor y el fundamento. Si no me ponen salsa, no siento el swing. Pues fiesta ni rumba no es para mí. Me gusta la salsa con ají. Si tiene cuir y campana es para mí. Con salsa yo hago sola rumba. Bailando yo me amanejo. Si el golpe de salsa es perfecto. Yo muevo todo el esqueleto. Bailando yo! Bailando yo! S, Bailando yo! Rompe! Los火os! ¡Fuero, fuero, 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 fuero! Eso es lo que hay! Bailando yo! La Rumba La Rumba Si no hay salsa, no siento el swing Si no está sabroso, esta Rumba no es para mí Salsa con ají Me sabe a salsa con ají Me sabe con ají Me sabe a salsa con ají Pica, pica, pica